Buenas tardes, General Rodríguez, nosotros somos Yeises Somos de Marta y Plata, de Necochea, hacemos música positiva Tenemos discos para regalar, pero para eso nos tenemos que ver las caras Sigue el reggae, esperando el momento del impacto aquí A toda la feria invitamos a escuchar esta música Si me sigues mirando así Vas a encontrarte con uno que llevo dentro Un loco en cautiverio Esa mirada me pone a mí Me lleva hasta lo más profundo Por ti mi vida cambiaría el mundo Peíname Despeíname Decibe Como más te gusta Despacio Más lento Más fuerte No aprendo Y si les gusta nuestra canción Hazle un lugar en tu corazón Para llevarnos por siempre Y si despierta esa sensación Cierra el viento quien te diga hoy Te dirá el viento Cierra los ojos Y arriba que la vida es un viaje Y es el mundo Nuestra casa Nuestra casa Un desierto En tu espalda Para mí Para mí No puso fuego Abraza mi ser En ti me perderé Amor viajero Amor viajero Peíname 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 Decime Lo que más te gusta Lo que más te gusta Despacio 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 Más lento Más lento Más fuerte No aprendo No Por eso amiga Haz como hice yo Dame un pedazo de tu corazón Para llevarnos por siempre Y si despierta esa sensación Será el viento quien te diga hoy Te dirá el viento Abre Abre los ojos No O C O Oh Solo quiero decirte ную Solo quiero decirte Gracias por ver el video.